¡Bueno, chicos! Pues ya son las 7. Bueno, hermanos, hoy no me espero nada grande. Nada, nada, nada top. La verdad, ¿eh? No me espero nada top de... de... de lo que viene siendo contenido, ¿eh? Pero ojalá no sorprendan y saquen cositas. Pero yo os digo que puede ser hoy un día de vacío porque no ha habido ninguna filtración, no se ha movido mucho el día, está la gente con la resaca de FUT Champions, así que no me espero gran cosa. Pero bueno, vamos a ver si sale algo o no, ¿vale? Ya sabéis que muchas veces digo lo de no sale nada para hacer ahí el contragazo y que salga algo. Bueno, vamos a mirar como siempre primero en objetivos. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, en objetivos tenemos otro vacío más. Podrían haber sacado, tío, me hubiera gustado mucho también un jugador de la Europa League, tío, en objetivos. Hubiera molado, pero ya no da tiempo ya que básicamente para que se acaben todos los jugadores de aquí, por ejemplo, eh... quedan 4 días para que se acaben básicamente el Koundé, Correa y tal. Ya sabéis que se acaban en 3 días. Mollet, también se acaba por ahí. Así que nada, vamos a ver ya los, eh... bueno, hitos, que si no me arrancáis la cabeza, la gente del directo. ¿Vale? Eh... Hitos, como siempre, pues no hay nada. Igual la temporada... Yo creo que van a sacar un jugador de hitos por temporada. Tiene pinta, eh. A ver cuál es la siguiente liga. Ahora sí, vámonos ya a SBCs. Vámonos ya a SBCs. Tenemos a Alexandro, Felipe Anderson, Son, la mejora de hitos que ya he salido. Eh... Fútbol total sobra de 45 K. No es mal sobre, eh. Sobra de 45.000 monedas. No es mal sobre, aunque para mí es el peor sobre. O sea, ya sé que no tiene nada que ver lo de no es mal sobre pero es el peor. Para mí sí. ¿Por qué? Porque no es mal sobre, o sea, lo que trae dentro no es malo, pero siempre es el sobre que yo más nerfeado me encuentro. O sea, siempre hay que saber un sobre de estos, entre comillas, buenos, en el único en el que siempre me salen y paneles en este. ¿Vale? Por eso lo digo. Por eso lo digo. Básicamente, eh. Básicamente. Eh... Vamos a hacerlo y de mientras también tengo que comentaros cosas del mercado que muchos me habéis preguntado que hubo mucho bajón de mercado y tal. Ha bajado más de normal. Ya sabéis que todos los domingos suele bajar el mercado. Ya sabéis que los domingos en recompensas de squad siempre os lo digo que es el mejor día para comprar siempre jugadores. Pero ha pegado un bajón este domingo, o sea, el día de ayer y hoy por la mañana. Ahora ya se está recuperando un poco el mercado. Ya es un poco tarde para comprar. Pero bueno, si quieres comprar jugadores para este FUT Champions es mejor que compres ahora mismo que no el jueves. Que el jueves ya sabéis que es cuando sube todo. Pero sí la cosa ha ido un poquito ahí de locos, eh. O sea, este fin de semana ha bajado más de lo normal el mercado. Ahora ya se está recuperando pero ha bajado más de lo normal. No suele bajar tanto. Bueno, piden de 80 o más exactamente 2 jugadores comunes únicos de la Champions 1 un español únicos mínimo 5 y 8 mínimo de oro. No piden media y solo hay que poner 2 de 80 o más. Con lo cual qué pena que no de química Henderson con Greenwood. O sea, en plan que no haya link del portero al carrilero porque usaría tal. Pero bueno, solo piden uno de la Champions. Tampoco es una cosa. Voy a meter a este Henderson sí porque creo que no tengo ningún español, ¿no? De la Champions que no me haya fijado. Son todos así intransferibles así que no pasa nada. Pero español creo que no tenía ninguno. No, no tengo ninguno. ¡Ah! Marcos Alonso. Tenía Marquitos Alonso. Pues voy a meter a Marquitos Alonso, creo yo. Que ya te cuenta como todo y el resto creo que vamos a meter aquí Premier teniendo que meter, eso sí, otro jugador más único. Teniendo que meter otro jugador más único, va. Pues nada Oro... O sea, único no, además. 80. Vale, vamos a meter aquí Premier. A ver que tenemos Premier y vamos a poner aquí menor valoración. Tenemos... Mira, a Gendusi ya no lo voy a usar ni para la química así que vamos a enchufar por aquí a Gendusi aunque Gendusi no cuenta para el más de 80. Vamos a meter, por ejemplo, mira Susec. Susec ya sí que cuenta centrocampista también de la Premier y el resto ya hacen falta solo tres únicos más. ¿No? No, dos únicos más. Es verdad que Marcos Alonso también cuenta. También cuenta. Chicos, lo de ligas es un troleo que ya no os creo nunca. Yo nunca os creo ya. O sea, no hay nada en ligas, hermanos. Yo ya no puedo confiar en vosotros. No puedo confiar. Lo siento, pero no puedo confiar en ustedes. No puedo. O sea, ya mi religión no me permite confiar ya en el chat. No hay nada en ligas seguro. O sea, seguro. Me juego un huevo. Ahora mismo me juego un testículo a que no hay nada nuevo en ligas. Me acuerdo de jugar un testículo, verás. He ganado mi testículo, hermanos. Ahora os tenéis que cortar todos un huevo en el chat. Por listos. Nada, es coña. Venga, vamos a seguir haciendo el SBC. Ah, Gendushy está caro. Pero Gendushy creo que es Sintrans. Está muy caro Gendushy. Ah, no, no es Sintrans. Vale 7000. No, no vale. Vale mil. Mil monedas. ¿Cómo que 7000? No, vale mil monedas. Vale mil monedas, Gendushy, chicos. Vale mil monedas. Ojalá va a costar a 7k. Bueno, sería la hostia. Pensaba que era Sintrans, pero no, eh. Pero no, no, vale 7k, no. Vale una mierda, vale mil monedas. Además que ha sido costada tal, me la suda. Vale, vamos a meter ahora unos raros también de la Premier. De nuevo, menor valoración. Podemos meter hasta platas también. Podemos meter algún plata como a Martell o Morgan. Porque oros te piden 8, ¿no? Sí, 8 oros. Y claro, platas únicos también cuentan para este SBC. Hay que aprovechar porque luego me va a salir una basura en el sobre. Mira, el Bernardo, ese también lo puedo meter aquí. ¿Qué más tengo? Tengo a Martinelli. Pero que no puedo meter más, ¿no? 8, 9, 10, 11. No, vale. Solo podía meter 3 platas. 3 platas, vale. Ahora sí, ahora hay que meter oros de la Premier. Mira, tenemos a Chambers. ¿Qué más tenemos de oro? Tenemos a Nenny. Lo metemos aquí. Portero Forster. Y delanteros. Mira, tengo Slimani. A ver qué más tenemos por aquí. Marcos Alonso pone 90. Bueno, Marcos Alonso sí que es Intran. Marcos Alonso me tampoco igual, ¿eh? Vale, pues metemos todo esto. 100 de Química. Pues venga, pidían 95. Pues metemos 100 de Química. Venga, chicos. Vamos a abrir este sobre con lo único que tenemos hoy. Abrimos este sobre y también, pues oye, pues quedan contestadas las dudas que tengáis del mercado que muchos me estabais preguntando. Básicamente, en resumen, comprar hoy si queréis jugar este FUT Champions. Pero si no vais a jugar este FUT Champions, yo recomiendo vender este jueves y comprar el domingo, ¿vale? Básicamente. Ni panel me lo esperaba, ¿vale? Muchas gracias. Os lo dije que si no me iba a salir panel iba a ser en este sobre. Me sale Andrada, el que si te ve por la calle te da una patada. Y bueno, todavía puede salir panel, ¿eh? Que ha sido... Vale, sí, Vila Diñe. Es Intrans el sobre, por cierto. Que no había mirado si era transferible o no. Es Intrans. Bueno, una media 84. No es worth, ¿vale? No es worth. O sea, todo lo que me ha salido es basura. Siempre me pasa eso en los sobres de 45. Y bastante es que me haya salido ya un 84, ¿eh? Normalmente ni eso. Normalmente ni eso. Pero bueno. En los sobres de 45 no podéis pedir gran cosa. Así que bueno, decidme que os ha tocado a vosotros en los comentarios. El vídeo iba a ser súper corto porque básicamente solo ha salido ese sobre. No ha salido nada más. Así que nada, chicos. Nos vemos mañana con más. Muchas gracias como siempre por pasar por aquí. Y nada. A ver cuándo sacan a Mbappé. Que ya sabéis que esta semana tendrá que salir. Aunque no hay día fijo porque como os digo nunca dicen un día exacto para sacar un jugador del mes ya que tiene que tener disponibilidad el jugador para entregarle el premio y anunciarlo. Y ahora con lo del COVID pues ya sabéis que están tardando más. Pero esta semana tendría que salir ya ese Mbappé jugador, el ganador. Ahora es cuando gana Bamba y todos nos trolean. Un abrazo, hermanos. Nos vemos mañana con más. Un saludito, chicos. Y chao.